Es que tenemos que seguir andando, entonces tenemos que seguir andando, el canal es en vivo, el canal tiene las características que tiene, nunca usamos la posibilidad de agarrar una lata extranjera, ni una novela, ni nada, sino que vamos con la gente nuestra, con los equipos técnicos nuestros, con los productores nuestros, con los equipos, con los conductores, y como dice Jay, esta nueva camada, aunque hace muchos que están en el canal y hace muchos que están trabajando, bueno, son los que tienen los programas en conducción nuevos, y estamos muy contentos, muy agradecidos, y esperemos, bueno, que sea con poco tiempo, así podemos reacomodar y no dañar nada. Pero ayer con Jay también hablábamos, tenés un invitado increíble también hoy. ¿Te puede decir nada? Sí, hoy no decimos nada, pero sí, va a ser una bomba. Queríamos estar un poco a la altura del movimiento, pero la verdad, me gusta que rescates los comentarios de la gente, Lili, porque, claro, tanto intrusos, tiene un espíritu horario también, y los mamones también, entonces, que está bueno aclararle a la gente que es para reacomodar, para reordenar, y los que no lo podían ver tan tarde, pues se quedan dormidos, bueno, van a tener unos días para poder aprovechar los mamones. Y si traten de dormirse con nosotros, así también, nosotros podemos acompañar hasta la uva. Claro, querido. Claro, claro. Los chismosos que sigan hasta la noche. Exacto. Pero me encanta porque sí hay algo que tenemos en común, y es que más allá de que la noticia del espectáculo y lo nuestro va por otro lado, y a la vez no, me parece que tiene un denominador común que es hacer la cosa entretenida, divertida, o sea, que para la noche va intrusos, va los mamones, o sea, es de igual manera, porque son programas que un poco te hacen desenchufar, ¿no?, de un poco de la realidad, un poco. Es el espíritu, ¿no? Claro, claro, es que de eso se trata, es tan difícil en este momento contar tantas cosas feas durante todo el día de la actualidad, por supuesto la pandemia, por supuesto todo lo que pasa alrededor de todos nosotros, que este remanso que es intrusos al mediodía y ya ahí a la noche, bueno, lo vamos a replicar y lo vamos a hacer. Gracias a todos, de verdad, de verdad, gracias. Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias.